Música J-D-J, J-R J-M, J-R J-R Mano arriba, cintura sola Pa' media vuelta, me sacude duro No te quites ahora, el caso empieza No es la cabeza, me sacude duro Para el saco de locura, para el bello violado Para el bello violado, para el bello violado Que no te quites el futuro Para el saco de locura, para el bello violado Para el bello violado Que fecho de locura, para el bello violado Que no te quites ad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!